Blanca Fragua de Congar, forjada de los marineros. Porjada de los marineros, porjada de los marineros. Y el niño lo grito toca, y una guitarra sin dueño, y a la viña marea, y a la viña marea, trae de comprar y cantina, y sueño de que salgo llega. Quintenero. Y un tendero, que fue el torero, hay una barrua, hay el chaceta, y un titi, y un titi, un mentana viva, y un titi, y un titi, y un titi. Su bicicleta, bailando con una barra, y un cantón independiente, y una viña primátrica, y un viejo, y la verdad, que nunca me intenté. Quintenero. 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 Quintenero.